Julieta Norma Fierro Es una académica investigadora y divulgadora científica mexicana. Fue también directora general de divulgación de la ciencia, UNAB. Realizó estudios sobre la composición química de la materia interestelar. Ha desempeñado una labor destacada como divulgadora de la ciencia. Es una importante mujer mexicana. Con una trayectoria exitosa y brillante.